El gobierno Rafael Moreno Valle está desesperado por reducir los niveles de desaprobación y a unos meses de que inicia el proceso electoral ha dado a conocer una serie de medidas para hacer creer a los poblanos que su gobierno es mejor que los demás. El 19 de agosto anunció una modificación en el programa Monitor Vial, mejor conocido como Fotomulta. También dijo que en los próximos días o en las próximas semanas se darán a conocer una reducción en las tarifas de agua potable y que las personas que hayan pagado tarifas erróneas pues tendrán una reintegración del dinero que pagaron. El 1 de septiembre dijo que por primera vez en la historia de Puebla los automovilistas podrán tramitar su licencia permanente. ¿Cuántos automovilistas no vamos a correr, porque yo me incluyo entre ellos, a sacar nuestra licencia de por vida por sólo 2 mil pesos? ¿Y cuánto dinero, que es lo más importante, no va a recaudar el gobierno de Puebla por esta nueva licencia? La Secretaría de Infraestructura y Transporte, Luis Bank, prevé que la recaudación sea de 149 millones de pesos. ¿Y para qué se van a utilizar estos recursos? ¿Servirán estas medidas para reducir el nivel de desaprobación del gobierno Moreno Ballista, que según más data es del 70%? ¿O para aumentar su calificación, que hasta ahora es de 5.3? Veremos. Veremos en los resultados del proceso electoral si esto funciona o ya es demasiado tarde.